Hola a todos y bienvenidos a Saber Programas Imagen. Soy Ana y en este tutorial vamos a ver cómo funcionan las diferentes herramientas del buscatrazos en Adobe Illustrator. El buscatrazos es una herramienta que nos permite combinar varios objetos utilizando diferentes modos de iteración, de tal forma que nos permite crear tanto formas como trazados compuestos. Para que podáis ver más fácilmente cómo funcionan cada una de las herramientas del buscatrazos he creado esta plantilla con la que iremos viendo cada una de las opciones. He desplegado la ventana de buscatrazos para utilizarla más fácilmente y ya sabéis que si no la tenéis desplegada junto al resto de paneles podéis desplegarlo en el menú ventana buscatrazos. Las primeras opciones que veremos son los modos de forma que tiene cuatro opciones. La primera es la de unificar. Vamos a seleccionar estos tres elementos y vamos a pulsar en unificar. Como veis con esta opción lo que hace es unir todas las formas creando una única forma compuesta que tomará el color de la figura que está por encima. En este caso era el círculo azul por eso se ha creado una forma con el color azul. La segunda opción se llama menos frente. Vamos a seleccionar las figuras y vamos a pulsar en menos frente. Esta opción lo que hace es restar las formas que están por encima a la forma que está debajo del todo. En este caso teníamos el cuadrado grande amarillo por debajo del todo y nos ha restado las dos formas que estaban por encima. La tercera herramienta se llama formar intersección. Vamos a seleccionar los tres objetos y vamos a pulsar en formar intersección. Como veis nos ha salido un aviso que nos dice que el filtro no ha tenido resultado. Esto es porque como bien indica el nombre de esta herramienta lo que hace es crear una intersección. En este caso tenemos tres figuras que se intersectan dos a dos pero no se intersectan las tres juntas por eso no ha funcionado. Si ahora movemos por ejemplo este cuadrado pequeño vemos como las tres figuras tienen una intersección común y si ahora pulsamos en formar intersección creará esa intersección y además tomará el color de la figura que estaba por encima. Finalmente tenemos la opción de excluir que si pulsamos en ella vemos cómo crea el efecto contrario que la de formar intersección. En la anterior nos creaba una figura con la intersección de las tres figuras que teníamos seleccionadas. En este caso lo que hace es justamente lo contrario eliminar el hueco de las intersecciones. Además los modos de forma tienen otra posibilidad. Si mantenemos el cursor encima de una de sus herramientas nos indica que si pulsamos alt crearemos una forma compuesta. Para ver cómo funciona vamos a ir a una segunda mesa de trabajo y vamos a hacer por ejemplo la opción de unificar como hemos hecho antes sin pulsar la tecla alt nos crea una única figura compuesta por las tres figuras que habíamos creado. Si ahora en este caso seleccionamos las cuatro formas y mantenemos pulsada la tecla alt y hacemos clic en unificar veis cómo ocurre algo diferente. En este caso nos ha creado la misma figura pero si utilizamos la herramienta de selección directa que es el puntero blanco podemos seleccionar cada uno de los objetos por separado y si los movemos nos creará una figura con la intersección de las tres figuras como antes pero que podemos editar. Si finalmente queremos una figura que ya no sea editable como esta con la herramienta de selección si pulsamos la tecla v podemos acceder a ella más rápidamente. Seleccionamos esta forma y pulsamos en expandir y ahora ya tenemos una figura no editable. Esto ocurrirá igual con todos los modos de forma. Si mantenemos pulsada la tecla alt nos creará un trazado compuesto por varias figuras. Finalmente para ver cómo funcionan las herramientas de busca trazos vamos a ir a una tercera mesa de trabajo donde tenemos otra plantilla. La primera herramienta que nos encontramos es la de dividir. Vamos a seleccionar las tres figuras y a pulsar en dividir. Como veis lo que ocurre es que crea el contorno de todas las caras que componen la figura de tal forma que nos crea todos los contornos de las intersecciones. Si utilizamos la herramienta de selección directa pulsando la tecla A la seleccionamos más rápidamente podemos seleccionar cada uno de los objetos y ver cómo funcionan como elementos independientes. Además si pulsamos en desagrupar ya no los tendremos agrupados y podemos editarlos como queramos. La segunda herramienta que nos encontramos es la de cortar. Vamos a seleccionar estos objetos y a pulsar en cortar. Lo primero que vemos es que nos elimina el trazado exterior y si desagrupamos esto podemos seleccionar cada uno de los elementos por separado y vemos cómo nos ha creado un recorte en la figura situada debajo del todo. La tercera herramienta es la de combinar que es muy parecida a la de cortar que acabamos de ver. Vamos a seleccionar los objetos y a pulsar en combinar. Parece que ha ocurrido lo mismo que antes pero si en este caso desagrupamos podemos ver que únicamente tenemos dos figuras. A diferencia de la herramienta cortar la herramienta de combinar lo que hace es que los objetos del mismo color y que estén superpuestos quedarán unidos en una única forma. La cuarta herramienta es la de recortar que como veis su icono es muy similar a la de formar intersección y vamos a ver cómo funciona. Vamos a seleccionar los objetos y a pulsar en recortar. Como veis en este caso al contrario que al formar la intersección no nos ha salido ningún error porque no se interseccionasen los tres elementos. Esto es porque la opción de recortar lo que hace es crear la intersección del objeto que está por encima del todo con el resto de los demás objetos y además aparte de la intersección nos deja visible el objeto que estaba por encima del todo y elimina el resto de objetos que están fuera de esta figura de tal forma que si los desagrupamos y damos por ejemplo un color a esta figura vemos como tenemos dos figuras por separado. La siguiente opción es la de contornear que lo que hace es dividir las formas seleccionadas en los segmentos de las caras que componen la figura por ejemplo vamos a ponerle un color a todas las figuras y vamos a darle un grosor al trazo si desagrupamos esta figura vemos como tenemos diferentes segmentos que componen la figura y en este caso no tenemos figuras cerradas finalmente la última opción creará un efecto similar al que antes nos ha creado la herramienta menos frente si pulsamos en ella vemos que lo que hace es restar la forma que estaba en el fondo a la forma que está en el frente que es justo el efecto contrario que creaba la herramienta menos frente como veis el busca trazos ofrece múltiples posibilidades a la hora de combinar objetos y crear formas compuestas y os invito a que experimentéis un poquito más con estas herramientas para comprender mejor su funcionamiento espero que el vídeo haya sido de ayuda si es así dale a me gusta y si quieres ver más vídeos como este suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte nada nos vemos en el siguiente tutorial ¡Gracias!